hola una vez más con vosotros para un nuevo trasplante en esta ocasión será una planta de vivero un biburno y la voy a sacar de su maceta de vivero para pasarla a un colador y ir empezando la evolución para ver si conseguimos a base de ir cambiando la de colador a maceta de entrenamiento y en su día que sea un posible bonsai me pongo en ello y os voy enseñando cómo lo hago aquí tenemos la planta en cuestión es un biburno está empezando ahora a brotar es un biburno en algunos también se llama durillo o laurel salvaje y bueno lo sacaremos de esta maceta y lo vamos a pasar a este a este colador vamos allá primero vamos a preparar el colador le voy a poner antes de sacarla de la maceta le vamos a poner al colador los los alambres de anclaje y así lo tendremos ya preparado lo sabemos como siempre por abajo unos alambres ya tenemos uno ahora pasamos otro estos vídeos más o menos son todos igual de trasplantes pero bueno pues cada 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 especie tiene algo distinto a ver que nos encontramos ahora en las raíces de esta planta a ver si si lo tenemos bien pues tenemos algo adelantado ahora vamos a ponerle un poquito un poquito de grava en el fondo como hago siempre vale y ahora pondremos sustrato de Akadama y Kiryu 70-30 una cantidad ahora aproximada no llenaremos más porque no sabemos cómo estará y el típico puñadito de Kanuma el carbón lo machacamos un poquito el carbón para que se reparta un poco por toda la superficie de del sustrato del colador y ahora ya lo tenemos preparado y ahora nos vamos a poner con la planta en cuestión aquí antes de sacarla le voy a podar unos restos de poda que tenía por aquí y así después no la moveremos incluso la vamos a cortar un poco de altura incluso después una vez que haya brotado a lo mejor aún bajaremos un poco más la altura de de poda para acercar todo lo que podamos el verde al tronco este lo cortaremos por aquí este lo cortaremos por aquí y este lo vamos a cortar por aquí de momento así lo vamos a dejar ya lo hemos bajado un poco y ahora veremos a ver cómo cómo evoluciona después del trasplante vamos a sacarlo de la maceta a ver cómo está de raíces tiene brotes hasta aquí por el tronco le están saliendo le están saliendo unos unos brotes bueno vamos a empezar a a descubrir un poco por aquí arriba como hacemos siempre de dentro a fuera y poquito a poco a ver qué nos qué nos vamos encontrando vamos a quitar toda esta tierra negra esta planta esto es un arbusto echa unas flores me parece que son blanquecinas y y echa unos frutos una especie de de bolitas con un tono tono azulado que después ya cuando maduran se vuelven más negras y bueno tiene tiene su espectacularidad en cuanto a la floración y al y a la fructificación no está mal yo he visto alguna planta ya un poco grande en bonsai y son bonitas no no se ve demasiado en bonsai pero he visto alguna y la verdad es que tienen tiene cierto encanto bueno vamos poco a poco descubriendo de momento todavía no hemos llegado a la zona de raíces del posible nevari y iremos siempre descubriendo así como hacemos de dentro a fuera para no dañar las posibles raíces que tengamos y de momento lo hacemos con el con el palillo porque con la kumade podemos romper ahora muchas raíces y como no sabemos exactamente cómo está vamos sobre seguro aunque tardemos un poco más aquí parece que tiene como tiene un tocón que ahora cuando lo descubramos pues posiblemente a lo mejor se lo cortaremos con la podadora parece que tiene un tocón que parece que todavía tiene algo de vida porque parece que esta raíz arranca desde ese tocón pero bueno lo iremos viendo ahora cuando vayamos descubriendo pues vemos qué es lo que podemos hacer con esto parece que empezamos ya a llegar a la zona de raíces parece que el árbol ya se va el tronco ya se va ensanchando por aquí tenemos una raíz que se cruza parece que está hasta ya fusionada con el tronco no sé ahora lo veremos bueno vamos a ver ya está bastante apelmazado ya el sustrato este esta raíz que partía desde este tocón ya se ha roto no parece que fuese que estuviese se rompe debía estar ya una raíz muerta esta también es una raíz que ya no está activa bueno ya parece que hemos llegado a la zona más importante ya de raíz del tronco ya empiezan aquí las raíces más radiales bueno ahora pararemos un momento y vamos a vamos a empezar a abrir por abajo a ver si ahora si por abajo si que me voy a ayudar me voy a ayudar de de la kumade para empezar a abrirlo un poco a ver si la agarro por aquí para no quiero romper estos brotes que le salen por aquí abajo a ver si puedo aguantarlo así sin romperlo entonces con la kumade iremos abriendo para empezar a sacar el sustrato romperemos un poco alrededor esta vuelta de raíces que tiene que ha empezado a girar por la maceta y va haciendo como de molde y encierra el sustrato y cada vez se va apelmazando más entonces vamos rompiendo estas raíces para empezar a abrir porque está durísimo hay plantas de bestas de vivero que el sustrato este dependiendo del tiempo que lleven y de la variedad el tipo de raíces que echan pues está más o menos fácil a la hora de hacer el trasplante pues porque sale mejor otras están muy apretados como este este me parece que nos va a dar cierto trabajo porque realmente hasta que consigamos abrir más está muy 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 apelmazado y muy duro bueno poco a poco vamos abriendo y vamos sacando aquí vemos que tiene raíces ya muy largas raíces que ya vamos a empezar a cortar porque tiene mucha raíz y todo esto igualmente cuando lo lo consigamos abrir las vamos a cortar porque son raíces que ya se salen de lo que nosotros necesitamos quedan muy alejadas de lo que es el tronco y el nevario del árbol entonces esas raíces igualmente las cortaremos y ahora ya pues las podamos y así no nos estorban a la hora de seguir abriendo el pan de raíces este que tiene bueno aquí tenemos otra de estas la vamos a cortar también un poco para que no nos impida poder ir abriendo y limpiando bueno vamos a seguir vamos a seguir yo digo esta es esta planta está la voy a llevar aquí años ya está bastante dura tiene mucha raíz que tiene por la limificación que tiene en el tronco y eso había llevado muchos años ya esta planta en esta maceta la compré en un vivero de aquí de al lado de casa que muchas veces ya me conocen y bueno voy me doy una vuelta a veces tienen cosas nuevas que han traído que a lo mejor pues bueno le veo algo interesante y le compro alguna cosa y siempre voy mirando en una zona que tienen de plantas que a lo mejor ya no tienen un un porte adecuado para la venta que ellos tienen en vivero como planta de ornamental como planta de jardín y la tienen un poco más apartada y siempre voy mirando a ver lo que lo que tienen y a veces veo cosas interesantes como esta que vi el otro día y entonces bueno pues normalmente siempre me hacen un arreglillo y puedo sacarlas pues bastante ya normalmente las tienen mucho más baratas estas plantas que que las dejan un poco más apartadas porque ya digo a ellos como planta ya ornamental a lo mejor les costaría mucho volverla a poner en en circulación y entonces la dejan allí con un poco low cost incluso ya digo como ya me conocen de hace tiempo pues cuando cojo alguna planta de estas pues siempre me hacen precio y bueno pues de vez en cuando voy sacando alguna planta interesante yo les les saco alguna planta que ellos ya no les hace su servicio y pues a mi me hacen un poco el favor de darme algún material con el que poder ejercitarme y bueno y sacar adelante tengo algunas plantas así que no no están normal las he ido arreglando y otras también tengo que decir que que ya estaban en un estado que cuando yo he intentado sacarlas adelante y a lo mejor pues les haces ya una poda un poco más importante y las trasplantas pues bueno algunas se me ha muerto y pero bueno es esto es normal no todo no todo nos sale bien a veces y y como digo siempre para para morirse solo hay que estar vivo y encima si uno ya está un poco fastidiado pues como estas plantas que ya no estaban en su mejor medio que ya llevaban mucho tiempo en una maceta con el sustrato bastante agotado pues bueno pues estas plantas ya tenían muchos números para si no se les hacía alguna cosa especial pues para ir muriendo y si les podemos dar algo de vida y y eso pues bueno es algo que a mi me no sé me gusta el ver una planta que a lo mejor ya no la va nadie mirando por ella y que la va sacando adelante es una satisfacción porque los que nos gustan en las plantas y eso no es por el ego personal sino por ver pues que bueno esa planta pues que que ya parecía que estaba en un estado final en un estado terminal y que y que tiene una nueva vida y que te da cierta alegría verla otra vez reverdecer y y que puede durar muchos años porque bueno la vida de las plantas pues hay hay muchas plantas que son muy 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 longevas y seguramente muchas de las plantas que tenemos si siguiesen cultivándola nuestros hijos nuestros nietos pues durarían bastante más que nosotros incluso a lo mejor durarían más que nuestros hijos o nuestros nietos pero eso depende ya después si la afición la continúa o no ya pues a lo mejor no lo puedes ver pues las plantas acaban en otro aficionado son cosas que como a todo el mundo no le gusta lo mismo son hobbies dedicaciones que al que lo está haciendo le le reconfortan y le llenan de satisfacción y a lo mejor a otro pues le es indiferente o si a lo mejor hay quien le gusta verlo en mi familia les gusta lo que hago y les gusta verlo y eso pero bueno de momento pues nadie nadie se interesa por por seguir me apoyan mucho y les gusta mucho lo que hago pero pues bueno desde la base de espectador o o si apoyarme un poco por eso porque en familia pues nos apoyamos cada uno con sus hobbies o sus pasiones que tiene en la vida de lo que le gusta y eso pues nos apoyamos pero después cada uno pues hace lo suyo a su manera y no por el hecho de que al papá le guste una cosa le ha de gustar al hijo o al nieto cada uno tiene tiene sus aficiones y sus cosas y como somos personas individuales hay que respetar y cada uno a lo suyo bueno no me enrollo más en eso ya vamos teniendo parece que está bastante surtida de de raíces la verdad es que no había visto nunca una planta de estas así a cepellón no no sabía qué tipo de raíces podían tener ni si son muy muy de tener cepellones así o con raíces más gruesas no sé si todas más o menos enraizan igual o cada cada individuo tiene una característica especial pero bueno en principio no pinta nada más ahora vamos a ver ya este tocón que os decía primero lo voy a podar por la punta a ver si vemos si está no es madera muerta vamos a continuar sigue siendo madera muerta y por aquí también aquí tenemos esta raíz que esta raíz que se cruzaba parecía que estaba fusionada con el con el tronco pero no no es así no estaba fusionada ya me extrañaba porque no es que conozca mucho la especie pero no creo que estas raíces fusionen ahí con el tronco lo vamos a podar un poco por aquí arriba para que el nebari no se empiece más o menos por aquí donde están toda la zona de de raíces eso debía ser pues como un 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 doble tronco un padre hijo que esa zona se quedó muerta y se ha secado vale vamos a seguir limpiando y ya tendremos tiempo de cortar más y vemos que nos hace falta vale así ya tenemos esa zona ya sabemos lo que había hemos esperado a llegar ahí entonces vemos si hubiera estado la primera vez que que cortarlo si hubiera visto que tenía vida pues a lo mejor lo hubiera dejado porque si hubiera tenido vida ese tocón pues a lo mejor lo dejo lo podas en la parte de arriba y si de ahí brota algo pues a lo mejor después puede ser un padre hijo o un doble tronco y tiene también a lo mejor su interés pero como ya hemos visto que estaba seco aquí esta raíz también la vamos a probar porque también se cruzaba vale de aquí le nace una raíz bastante gruesa y vamos a seguir parece que lo estamos consiguiendo pero este este trasplante este estaba durito durito de los que cuestan y de los que además te pones perdido porque parece va salpicando todo y empiezas a llenarte de de tierra de esta negra y acabas perdido vamos podando alguna raíz que ya vemos gruesa que que no nos va a servir y que tiene muchas ahora cuando abramos ya este trozo de de cepellón veremos si tiene alguna raíz que que va que sale vertical totalmente hacia abajo pues también la podaremos para intentar tener el nevari pues lo más plano posible no lo conseguiremos ahora en el primer trasplante pero bueno si ya ahora podemos hacer algo y podemos ponerle ya un poco en condiciones pues siempre vamos ganando tiempo pero si tienes suerte como parece el caso que este arranca bastante bien desde aquí pues a lo mejor de de tener que ir haciéndolo poco a poco en diferentes trasplantes y diferentes podas de raíces pues a lo mejor estás adelantando un año o dos depende de depende de cómo de cómo te viene siempre no salen todos igual y hay algunos que bueno pues eso ya lo puedes podar más adecuadamente y como digo pues estás adelantando tiempo le voy a dar ahora un poco por aquí con el palillo para ir reinando estas raíces que tampoco quiero ya ahora seguir seguir con la comade no vaya a ser que ya me cargue demasiadas raíces vamos pinchando con el palillo y así vamos ahuecando lo poco que nos falta ya del cepillón y vamos abriendo siempre ya sé que soy pesado pero es muy muy importante al abrir las raíces así al limpiar ir de dentro a fuera porque es la mejor manera de poder ir acomodando el sistema radial bueno ya nos queda poco lo iba a lavar pero no de momento no lo voy a lavar no sea que nos pasemos porque sustrato le va a quedar muy poco si es que le queda algo y tampoco parece que esté muy muy pegado en las raíces se ven bastante bastante limpias al ir al ir moviéndolo para para sacarlo no se ve como otras raíces que se quedan muy negras y con el sustrato que lo ves que se queda muy muy pegado en las raíces aquí parece que las raíces han quedado bastante bastante limpias y no lo vamos a lavar ahora miraremos que por aquí tiene una zona donde emitía donde estaba el tocón aquel que hemos cortado tiene una zona que emitía unas raíces un poco más gruesas y veremos a ver si podemos cortar y por aquí también tiene otra raíz un poco gruesa que también la cortaremos bueno ahora vamos a mirar ya como está vamos a ver estas raíces como están aquí tiene una raíz bastante bastante gruesa que de momento la vamos a cortar por aquí un poquito más arriba ahí aquí tiene otra que también estas son las raíces que decía que venían al lado de ese tocón y de momento las vamos a quitar porque además iban hacia arriba y no nos interesan limpiamos aquí tenemos otra vamos a limpiar un poco la zona esta a ver si lo vemos mejor y ahora miraremos ya como tiene en la parte de abajo del del mebari y ya casi lo tendremos vamos a ir abriendo a ver aquí que vemos por aquí vemos aquí vemos una raíz ya bastante gruesa que de momento la vamos a cortar por aquí vale aquí hay otra que nace muy recta hacia abajo vamos a buscarla a ver por donde va de momento la vamos a cortar por aquí estas son raíces muy gruesas vamos a ver esta otra que tiene por aquí también es un poco gruesa la vamos a cortar por ahí aquí parece que hay otra es cuestión ahora con paciencia sin pasarse porque a lo mejor cortas una raíz pero después esa raíz daba la vuelta y cuando la cortas te llevan la sorpresa de que te has quedado con todo esto pelado y apenas sin raíces por eso hay que ver bien si va hacia abajo y separar y ver que aunque tú cortases esa raíz aquí tenemos otra veis esta es bastante gruesa pero al cortar esa raíz hemos cortado esta raíz pero seguimos teniendo aquí bastantes raíces aquí tenemos otra que también es muy gruesa y la vamos a cortar sale más hacia el lado pero de momento la cortaremos a ver si lo puedo ver la cortaremos por aquí vale y ahora a ver que tenemos más por aquí aquí hay una que nace muy hacia abajo vamos a darle ahora un poco con el palillo para ver como tiene la parte de abajo de este nevari y así acabamos de quitar ya un poco de sustrato que no podíamos sacarlo porque esas raíces que acabamos de cortar son las que nos hacían tope y nos dejaban encerrado ahí el sustrato este que nos queda bueno aquí nos queda otra a ver esta como la podemos cortar que esta nos viene de aquí esta raíz nos viene de aquí aquí vale esta era una raíz bastante gruesa se queda por aquí pero aquí ya no vamos a cortar más en su día si hace falta a ver si un poquito más y que podemos cortar y después más adelante pues ya volveremos a organizar como está todo esto vale ahora ya esta nos nace muy recta hacia abajo vale esta fuera en principio me parece que ya no voy a cortar ya nada más y nos vamos a quedar con estas raíces le vamos a cortar solamente de largas voy a pasarle un momentito el el palillo para estirarlas un poco y dejarlas más o menos todas ya estiradas para poder para poder cortarlas esta esta nace hacia arriba entonces la vamos a quitar porque no nos servirá esto era un tocón de raíz vale vamos a seguir abrimos y ya digo ahora solamente vamos a quitarle las las puntas de estas raíces nos ha quedado hemos cortado mucho pero yo creo que aún tiene bastante al estar el árbol totalmente sin verde sin masa verde pues bueno ahora empezará a brotar y al mismo tiempo pues empezar a a echar las raíces raíces nuevas siempre vemos alguna más y si es posible ahora que lo tenemos pues más vale cortarla y adelantamos trabajo para bueno vale pues ya lo tenemos más o menos ha quedado ha quedado bastante bastante planito ha quedado bastante planito siempre he cortado algo así y si no paro me quedo sin árbol vale bueno pues vamos a plantarlo ya ahora veremos a ver si le vamos a poner un poquito más de sustrato para que quede una montañita para que quede un poco más elevado y ahora lo acomodaremos entonces esto los alambres van así así vale lo movemos hacemos hacemos un giro para que entre bien el sustrato entre entre las raíces y ahora cruzamos los alambres y nos apoyamos aquí en la base del tronco que es bastante cónica abajo tiene bastante conicidad no está mal para ser una planta de uveero hay muchas que no nos ofrecen una conicidad y un nevari como este aquí ahora a la hora de poner los alambres ya pues si podemos situamos un poco las raíces las acomodamos un poco mejor para que no se crucen dentro de lo posible y con las raíces que nos quedan y ya digo en este lado voy a hacer como hago otras veces le voy a poner le voy a poner un tornillo a ver aquí le voy a poner un tornillo porque en el otro lado sí que se puede apoyar bien el alambre de sujeción pero en este lado prefiero poner un tornillo enganchado al tronco para que no me presione el alambre no me presione las raíces y se apoye en el tornillo este porque si no estrangularemos mucho las raíces incluso a lo mejor las podemos romper y ya que le hemos podado tanto más vale quedarse con las que tenemos aquí vamos a ver yo creo que ya va ahora pasamos a ver esta raíl la vamos a tirar hacia este lado para que no se cruce el alambre los pasamos y los enganchamos ya por aquí le damos un par de vueltas y cortamos el exceso vamos a ver cortamos el exceso de alambre y ahora con el alicate de jean pues le daremos le daremos una tensión para que nos aguante bien el el arbolito como se apoya el el alambre en el tornillo pues veis el alambre se apoya en el tornillo pues entonces las raíces quedan más sueltas y no sufre y al árbol no le pasa nada y en siguientes trasplantes podemos retirar si ya no lo necesitamos ese tornillo y no le pasa nada es mucho mejor que no apretar las raíces mucho que le haríamos más daño al árbol que así bueno ya lo tenemos por este lado sí que lo podíamos hacer porque podíamos apoyarnos en lo que es el la base del tronco entonces bueno en principio yo es que los coladores no les miro ni el frente ni nada de eso me da igual como vayan vale pues ahora le vamos a poner ya el sustrato que le falta vamos allá y ahora palillaremos como siempre para que vaya penetrando nos vamos aguantando así con la mano para notar como va entrando el sustrato entre las raíces y se va presentando bien en el colador para que no queden bolsas de aire vamos a hacer una ligera presión con los dedos para notar como va entrando y al mismo tiempo que vamos palilleando y hacemos este movimiento pues con la presión que damos ayudamos a que el sustrato vaya vaya entrando entre las raíces bueno poco a poco ya vemos que va entrando cuando acabemos de palillear le pondré le pondré un poquito más de sustrato que le faltará y si alguna raíz ha quedado hacia afuera cortaremos esa punta de raíz y la dejaremos ahí para sin estirar más vale cortar la punta que no intentar meterla o estirar y sacamos las otras raíces bueno yo creo que esto ya ya lo tenemos vale vamos a cortar estas puntas de raíz que han quedado aquí que ya digo esto es lo mejor son dos o tres raíces que quedan asomando hacia afuera porque ya tenían tendencia y como el árbol también lo hemos plantado un poco más alto que estaba en la otra maceta pues claro las raíces estas pues algunas afloran vale pues ya lo tenemos ahora vamos a a echarle un poquito más de sustrato y lo acomodamos ya y ya tendremos el el trasplante hecho bueno no lo ponemos más porque tampoco queremos pasarnos del nivel del del colador para que después el sustrato a la hora de regar no se nos salga fuera del colador y estamos perdiendo sustrato acomodamos un poco hacemos una ligera presión para que quede más más afianzado y bueno pues ahora le pondremos la etiqueta con la fecha de con la fecha del trasplante y el nombre de la planta y ya lo pasaremos a una zona donde no le dé el sol directo ni las corrientes de aire ya no lo pongo en el invernadero porque ya las temperaturas ya no no requiere ponerlo en el invernadero pero que no le dé ni el sol directo ni las corrientes de aire bueno ahora ya digo le ponemos el nombre esto es viburnum un medio y hoy el día de hoy vale pues ya lo tenemos y bueno ahora lo llevaremos y lo regaremos bien un buen riego que veamos que ya sale muy bien muy limpia el agua y así el el sustrato que previamente lo teníamos tamizado y eso si tiene algo de polvillo adherido pues con el riego pues lo suelta y ya ya lo tomaremos pues nada amigos ya os iré mostrando la evolución como en todos los otros arbolitos que ya iremos viendo y veremos a ver que evolución tiene y a ver que tal se nos da bueno pues nada me despido de todos vosotros y si os interesa esto pues suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos gracias y adiós mucha suerte gracias